Vaya, en vez de encontrar dinero, te encuentras la guarida de un lunático. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es de mentes. Desde una habitación secreta muy perturbadora, hasta una mujer que vivió secretamente en una casa ajena por más de un año, ¿puedes creerlo? Estas son las 7 cosas más aterradoras que personas han encontrado en sus casas. Número 7. Habitación perturbadora. Para el año 2021, una pareja comenzó a remodelar una casa antigua que habían recién comprado, cuando encontraron una habitación secreta oculta detrás de un falso muro. Eso ya habría sido curioso de por sí, pero es que además ese espacio estaba lleno de cosas inquietantes. La familia tiró abajo el muro en el que podía distinguirse unos antiguos papeles pintados. Es así como en una serie de videos de TikTok, la actual dueña de la casa fue mostrando los objetos que encontraron dentro de las paredes huecas de ese lugar. Entre un gran número de objetos aterradores, se encontraron diversos muñecos con aspectos escalofriantes, algunos sin cabeza, también diferentes cartas de odio. Si bien existen varias teorías de lo que podría haber ocurrido ahí, como brujerías, los actuales dueños de la casa dijeron que harían caso omiso a esto, pues su nuevo hogar estará libre de todo tipo de cosas escalofriantes. Número 6. Una mujer. En el año 2021, un japonés de 57 años de edad se encontraba intrigado por la desaparición de alimentos en su cocina. Es así que decidió colocar una cámara oculta para conocer la razón de tanta comida desaparecida. Lo más curioso de todo es que descubrió que no se trataba de un animal, como había imaginado en un principio, sino que se trataba de una mujer que vivía en el armario de su casa desde hacía muchos meses. Al parecer, la intrusa deambulaba por su casa mientras él estaba afuera y, mediante las imágenes que la cámara enviaba a su teléfono móvil, pudo encontrar la razón por la que su comida y cosas se extraviaban de un día para el otro. Es así como llamó a la policía y cuando los agentes se presentaron en la casa, encontraron a una mujer de 58 años de edad, la cual se había instalado en el armario que aquel hombre no utilizaba. Dentro guardaba un colchón y botellas de agua y la mujer comentó que vivía ahí desde hace algunos 13 meses. También comentó que no tuvo de otra, excusándose ante la policía asegurando que no tenía ningún sitio en donde vivir. Al parecer, y a pesar de todo, fue detenida y llevada a la cárcel. Vaya, mira el lado bueno, ahora sí tienes donde dormir. Número 5. Abejas. En marzo del 2021, un apicultor tardó dos días en retirar un inmenso encambre con cerca de 200.000 abejas que había en la pared de una casa en Oguijarres, Granada. El profesional ha asegurado que estos ejemplares suelen encontrarse en casas abandonadas, pero nunca en casas habitadas, como la de Manuel y su mujer que, sin saberlo, convivían con el panal desde hacía años. El propietario de la casa afirma que se dio cuenta de que las abejas estaban ahí porque se le cayó la antena y pudo verlas mediante el agujero que hizo esta en la pared. Para rescatarlas, Sergio, apicultor profesional por más de 10 años, tuvo que engañarlas echándoles humo para que creyeran que había un incendio y que se marcharan con el fin de no exterminarlas. Claro, no sin antes usar un señuelo para que se marcharan a una nueva colmena que ya había preparado. Es así como finalmente este profesional logró sacar a todas las abejas del recinto sin dañar a ninguna. Número 4. Nido de cascabel. Para el 18 de diciembre del 2018, un hombre descubrió un nido de serpientes cascabel debajo de su cobertizo en Gorman, Texas, Estados Unidos. Todo ocurrió cuando Bobby Cohen y dos amigos notaron a una serpiente deslizándose debajo de una cabaña vieja. Al levantar la edificación con una maquinaria, encontraron cerca de 20 víboras venenosas. Después encontraron el nido, los tres hombres se dispusieron a sacarlas con palos y tachos de basura para trasladarlas a otro sitio de la propiedad que estuviera más alejado de donde vive la familia Cohen. Son capaces de agitar su cola y ser escuchadas a una distancia de casi 20 metros. Aunque su veneno no es de las más letales, si tenemos en cuenta otras especies más peligrosas, no son agresivas y es poco probable que ataquen a los humanos a menos que sean provocadas. Comentó un experto, aunque sí sugiere que estas criaturas deben estar alejadas de las personas. Nadie sabe cómo un humano puede reaccionar a un veneno. Todo puede pasar. Número 3. Cien serpientes. Hablando de serpientes, para el año 2021, un peculiar hallazgo tuvo lugar en una vivienda del condado de Sonoma en Santa Rosa, California. Se trataba de cerca de 100 serpientes de cascabel que fueron halladas en el hogar de una mujer, quien habitaba la casa sin imaginar su existencia. El hallazgo de los reptiles tuvo lugar luego de que la inquilina reportó la presencia de un par de serpientes. Es así que al lugar acudió un rescatista de reptiles quien, para su sorpresa y para sorpresa de la mujer, terminó hallando un nido de 100 serpientes. Con ayuda de unas pinzas especiales para la manipulación de las víboras, el hombre terminó sacando 32 serpientes adultas y 59 crías. Sin embargo, el conteo de los animales no acabó allí, pues días más tarde regresó a la casa en la que encontró 19 víboras más, dando un total de 100 serpientes rescatadas debajo de la construcción. ¡Rayos! Eso sí debió ser aterrador. Número 2. Gran socavón. Para el 29 de mayo del 2021, una familia comenzó a escuchar un extraño sonido fuera de su hogar. Al salir, los vecinos se encontraban con una misma incógnita. ¿De dónde provenía aquel fuerte ruido? Sin embargo, muy pronto supieron que en realidad era el piso que se estaba abriendo. Y de un momento a otro se encontraban con un gran agujero de 5 metros de diámetro para luego convertirse en un socavón de 80 metros con una profundidad de 20, el cual se tragó la casa de aquella familia. Esto ocurrió en México y desde el primer agujero, aquel gran agujero fue creciendo cada día debido a un proceso natural. Sin embargo, al principio las autoridades creían que el gran agujero era a causa de una sobreexplotación del acuífero que se encontraba debajo de aquella vivienda. Lo cierto es que no era así. Expertos comentaron que existen elementos que sugieren el proceso de formación de cavernas o dolinas, el cual obedece a un proceso natural de disolución de las rocas calcáreas, las cuales eventualmente pueden colapsar u obstruirse en forma natural y abrirse posteriormente. En la zona del socavón, el agua subterránea tiene mayor temperatura que el resto del acuífero, lo que sugiere el ascenso de las aguas profundas hacia el acuífero superior. Afortunadamente, la familia fue evacuada antes de tragarse su hogar y aquel lugar, en cuestión de dos horas, se había convertido en una total atracción turística. ¿Puedes creerlo? 1. Habitación aterradora Volviendo a los descubrimientos espeluznantes más que peligrosos, para el año 2013, unos hermanos en Missouri, Estados Unidos, descubrieron una escalera y una habitación oculta en su casa para luego darse cuenta de un aterrador secreto. Los hermanos se encontraron con aquel espeluznante lugar para luego contar las espeluznantes experiencias que parecían sacadas de una película de horror. Según explicó el hermano mayor, todo ocurrió mientras jugaba con su hermano, al parecer, derribaron un estante y descubrieron una escalera secreta. Ambos creían que dicho estando estaba empotrado en la pared, pero una vez cayó notaron que solo tapaba una escalera que conducía a una habitación oculta en la parte baja de la casa. Pese a estar aterrados por el descubrimiento, los hermanos descendieron por la escalera y lo que descubrieron en aquel lugar les quitó el aliento. En su interior hallaron evidencia de que alguien estaba viviendo ahí de forma ilegal. Mi hermano pequeño y yo estábamos jugando y lo empujé hacia el estante. Cuando se cayó, sacó la estantería con él. Siempre asumimos que estaba empotrada en la pared. Hay una maldita escalera de caracol aquí, así que bajamos. Mala idea, relató el joven muchacho. Dentro de esta habitación oculta encontraron dulces, muñecas que clasificaron como aterradoras e incluso cáscaras de banana aún frescas. Aproximadamente 30 segundos después de tomar esta foto nos dimos cuenta de lo que significaba y salimos de allí, comentó el hermano. Es así que rápidamente salieron del lugar y de la casa para llamar a sus padres. Estos dejaron todo lo que estaban haciendo para llamar a la policía y volver de inmediato con sus hijos, quienes por seguridad fueron a casa de su vecina para esperar a sus padres. Al llegar la policía ya estaban investigando el acondecimiento y si bien no encontraron al supuesto responsable, sellaron las entradas al igual que colocaron cámaras de seguridad. Wow, increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar dudas todos y cada uno de ellos y ahora cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuándo subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días y ya va, ya va, ya va, quieto y no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.